Desde mi punto de vista creo que en terapia anticoagulante como algo muy novedoso ha sido la presentación de nuevos fármacos en tratamiento inhibidores del factor 11 y del factor 12, tanto la fisiopatología que nos ha explicado un poquito por qué estos fármacos pueden ser muy importantes y puede ser el futuro de la anticoagulación, porque son fármacos que no producirán sangrado y serán eficaces en la trombosis y después en la práctica clínica se han presentado los ensayos en fase 2 y se ha avanzado un poco los ensayos en fase 3 que están ahora en desarrollo.